Es cierto, uno cumple años y se siente más viejo. Pero esto se lo vamos a dedicar a Marga, que es una pebeta. Me estoy sintiendo viejo, detrás del alba se va la vida. Hoy me miré al espejo y vi mi imagen que está vencida. Cuando el amor me acariciaba, siempre lajó porque soñaba. Hoy estoy solo y en mi ocaso siento el fracaso de mi vivir. Yo también tuve un querer que dibujó en mi pena una esperanza. Yo también viví mis sueños de amor, una ilusión mansa. Yo también tuve un querer y lo perdí y sentí morir mi alma. Ya no vale ni la pena vivir, si hay que penar así. Será que al fin frente al espejo, peinando acá, me siento viejo. Y no es vivir, luchar vencido, fríos de olvido, que hacen morir. Yo también tuve un querer que dibujó en mi pena una esperanza. Yo también viví mis sueños de amor, una ilusión mansa. Yo también tuve un querer y lo perdí y sentí morir mi alma. Ya no vale ni la pena vivir, si hay que penar así.